¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como veis, a mitad de maquillar y es que voy a poner a prueba con vosotros los productos de la línea Can't Stop, Won't Stop de NYX Ya sabéis que hace unos meses me compré tanto la prebase como la base de maquillaje y ambas cositas las tengo sin usar, sin ni siquiera quitar el precinto y recientemente han ampliado esta gama de productos con otras cositas y bueno, yo me he comprado el corrector y los polvos sueltos lo pudisteis ver en mi último haul y decidí que era una buena ocasión, ya que tenía las cuatro cositas sin tocar de ponerlas a prueba así que bueno, voy a maquillarme con ellas, voy a tener mi primera impresión con ellas voy a abrirlas por primera vez, está todo precintado y vamos viendo durante el día qué tal se portan Bueno, pues vamos a la obra, voy a comenzar utilizando el primer, claro, es lo suyo este es el primer, viene en la cajita, lo voy a abrir por primera vez, lo voy a sacar de aquí ahora, digo que no podía quitar el precinto y bueno, este es el formato, es un formato tubito de 25 mililitros y nos dice la marca que es esta nueva fórmula prepara tu tez para una aplicación impecable de la base dejando un acabado mate de larga duración extender homogéneamente sobre la piel y dar unos toquecitos para fijarla muy bien, bueno yo tengo que deciros que yo este tipo de base de maquillaje que ahora entraremos a describir la base won't stop, can't stop o can't stop, won't stop, sí, siempre lo digo al revés can't stop, won't stop, eso por las características que tiene y demás en un inicio yo la utilizaría más con un primer de tipo iluminador o hidratante que ya sabéis que en los últimos tiempos me están gustando muchísimo para utilizar con bases más cubrientes y demás así que he decidido que voy a ponerme en media cara el de la línea el de la can't stop, won't stop y en la otra media cara el beauty glow primer de la línea hipoallergenic de Belle ¿vale? para ver que tal se porta la base durante el día con diferentes primers un primer más iluminador y un primer más matificante voy a empezar por el de NYX, voy a abrirlo viene con su precintito aquí en la punta así que lo vamos a quitar si puedo, claro, voy a ayudarme de unas piecitas que va a ser mucho más fácil, ya está y voy a coger un poquito de cantidad uh, que duro está esto oh my god, uh, que no puedo sacarlo, en serio ahora, madre mía, uh, que horror empezamos muy mal eh, a ver, tengo que ser sincera yo ya sé qué tipo de primer es este es un tipo de primer súper asiliconado que lo que crea es una película de suavidad total en la piel y matificación pero a mí este tipo de primer sabéis que no es que me encante hombre, de primeras tengo que decir que para lo denso que es en el envase se extiende mucho, eh o sea mmm, bien, hombre, eso bien la aplicación y demás, bien bueno, como veis me lo estoy dando en este lado en mi lado derecho del rostro tengo que decir que mmm, se extiende muy bien pero se fija también muy bien está súper pegado es como que ya no lo puedo trabajar más y voy a coger un poco más parece mentira con la cantidad que he cogido, Dios mío para mmm, darme un poquito por la zona de aquí y el cuello porque no no he tenido suficiente uh, Dios mío, está durísimo es como que una vez que lo extiendes se queda fijo Dios, me ha pegado hasta un pelo que locura bueno tengo que decir que en su favor pensaba que iba a ser de estos eh, que cuando pasas la mano es como un aceitillo y tengo que deciros que no es como si no llevara absolutamente nada sí que alisa bastante los poros que me estaba mirando y también veo un efecto bastante más mate creo que se puede apreciar, ¿no? la mitad con primer y la mitad sin primer sí que se nota diferencia la verdad es que sí y bueno, a este lado voy a ponerme el Beauty Glow el de Belle voy a coger la cantidad de producto aquí en otra zona de la mano para no mezclarlos aunque ya os digo que no me queda ya prácticamente nada y bueno, este es muchísimo más fácil de extender os he dicho ya cuánto me encanta este primer sí sé que os lo he dicho pero bueno perfecto vamos a dar toques a los dos que no se diga y bueno, llega el momento más esperado al menos para mí que es el de probar la base de maquillaje porque la verdad es que ya sabéis que hace como unos dos, tres meses que la tengo y la tengo sin abrir y bueno, os leo un poquito la descripción que nos da NYX de ella, ¿vale? nos dice que es ligera, resistente y de larga duración 45 tonos de textura cremosa se aplica fácilmente ofreciendo una cobertura mate y un color que se mantiene hasta 24 horas ayuda a controlar los brillos y matificar el rostro durante todo el día es no comodogénica y la pueden utilizar pieles normales grasas mixtas incluso las sensibles muy bien bueno, la verdad es que en principio sus características son muy del estilo de las bases de maquillaje que a mí me gustan así que por eso tuve tanto entender tanto, uy, no sé hablar tanto interés en probarla esa es la verdad bueno, como sabéis hay 45 tonos que son muchos y está muy muy bien mi tono en un principio porque ya os digo que no la he abierto el que yo tengo vamos, es el Warm Vanilla yo esta base de maquillaje la compré en tienda por lo que sí que pude ver tonos y estuve allí con el chico mirando y tal y a mí me pareció que este podía ser el mío así que vamos a descubrirlo voy a abrir la base la voy a mover bien eso sí y en mi cacharrito ya conocido por todos voy a poner bueno, ahora le cuesta un poco salir venga, tú puedes go, go cuando quieras se nota que está nueva ahora voy a poner tres pumps ¿vale? me parece bien para empezar vamos a ver me la voy a aplicar con esponjita ¿vale? ya la he humedecido y demás esta es la Beauty Blender original la blanca y me la voy a aplicar con esponjita porque pues lo mismo que os comentaba antes teniendo en cuenta un poco sus características creo que es como más me va a gustar así que la voy a probar así hoy voy a bueno, voy a empezar por este lado ¿vale? por el lado del primer de el tono creo que sí que me va bien al menos en principio quizá un pelín claro y esto me acuerdo que cuando la estuve viendo en la tienda le dije al chico ante la duda la prefiero clara porque si oxida que me oxide luego que no me convierta en naranjito wow por lo que veo sí que es súper cubriente ¿eh? wow o sea he cogido muy poquita cantidad y con la esponjita y es muy cubriente y súper mate por lo que veo ya ¿eh? wow wow que no sé si es un wow positivo o negativo os voy a ser sincera porque ya os lo he dicho en algún que otro vídeo pero ya no estoy tan habituada a utilizar bases tan mates y tan cubrientes y me veo luego como muy 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 maquillada fijaos que sigo teniendo mis imperfecciones y mis cosas pero al no tener ya la piel ni tan grasa ni con tanto acné me he quitado la manía de las bases tan tan cubrientes y y me veo muy mira he gastado toda la base ahora sí primero he cogido poca pero voy a difuminarme bien el cuello y bueno aquí tenemos media cara maquillada y media sin maquillar hombre la diferencia es importante es importante sí que veo que tiene bastante bastante alta cobertura creo que se puede apreciar no diría super full porque en las zonas donde tengo más imperfecciones y demás yo las veo un poco no es que se vean perfectamente están muy difuminadas perdón que se me había olvidado por aquí difuminarme pero no están completamente cubiertas lo que sí siento es que es súper súper mate pero súper súper mate y se ve la piel maquillada ¿vale? o sea no es una base si es cierto que tengo que ser sincera me ha resultado muy muy fácil de aplicar es decir se extiende súper fácilmente pero súper súper fácilmente es una sensación bastante ligera en la piel por lo menos en un inicio me parece muy muy ligera en la piel y eso y no me parece una textura pesada ni nada por el estilo pero sí a la vista me parece una base muy mazacote a la vista no a la no en la sensación en la piel yo en la piel ahora mismo si me dices que no llevo nada me lo creo pero no visualmente así recién aplicada es un poquito mazacotillo vamos a ser francos y bueno voy a maquillarme el otro lado del rostro bueno pues ya tengo la base completamente aplicada y tengo que deciros cosas que estoy notando ya nada más aplicarla bueno lo primero deciros que entiendo completamente porque NYX no mete las pieles secas como pieles a las que esta base les vaya a ir bien porque es que sería un horror o sea si yo no tengo nada de piel seca pero hay alguna zona como a lo mejor aquí en la que no tengo grasa o sea nada y se me está acartonando completamente imaginaos si tienes la piel seca o pielecitas sueltas esto es un infierno tengo que deciros voy a hacer un zoom porque estoy alucinando de una cosa voy a ver si se puede apreciar porque es que es en esta zona de aquí como sabéis a este lado me he puesto el primer de Belle y a este el de NYX bueno pues en el de NYX se me han marcado todos los poritos pero todos o sea la prebase que había alisado los poros utilizándola por si sola hace que la base de maquillaje me marque todos los poros por aquí en cambio en este lado en el de Belle no los tengo tan marcados yo me veo mis poritos pero no están llenos de maquillaje como aquí o sea pero que invento es este y mirad lo que os decía de la sequedad no sé si se va a poder notar espero que sí pero aquí se me nota como una zona mucho más marcada como mucho más eso marcada que a lo mejor en la mejilla que tengo algo más de grasa así que no está teniendo un buen inicio esta base de maquillaje vamos me siento la piel muy muy ligera lo que os decía bueno voy a quitar el zoom pues eso que yo la sensación en la piel es de no llevar absolutamente nada de verdad no siento para nada la piel cargada pero visualmente es horrible o sea horrible me siento un mazacote total y absoluto o sea a la vista ya os lo digo me veo como súper 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 maquillada por aquí todo esto marcado como os decía aquí también que se nota que se va a hacer como un parche y la llevo puesta hace dos minutos o sea es como como va a acabar esto a lo largo del día por favor así que bueno no sé de verdad un pelito no sé de verdad esto no no tiene buen augurio así para empezar vamos a continuar con el corrector que sea lo que Dios quiera ya veremos que tal evoluciona esto con las horas y bueno este corrector el de la línea can't stop won't stop lo podemos encontrar en 24 tonos diferentes altamente pigmentados nos dice que tiene una textura líquida y ligera que no deja marcas cosa que no entiendo muy bien que tiene un acabado mate cobertura total y que vamos a tener un resultado impecable hasta 24 horas luego nos dice que los podemos utilizar para tres cometidos para cubrir nuestras imperfecciones y ojeras para iluminar el rostro si cogemos un tono más claro o para esculpirlo a modo de contouring ¿no? hacernos un poquito la parte oscura del contouring con ellos si cogemos un tono más oscuro que el de nuestra piel bueno yo en principio me he cogido el tono light ivory que yo creo que es un pelín claro para mi pero vamos a ver que tal porque yo he pensado en utilizarlo para las ojeras y demás ya sabéis que yo no me suelo contornear en polvo en polvo perdón en crema y bueno yo lo he cogido para probarlo voy a precintarlo aquí con vosotros a ver si puedo que está bien agarrado uh está pegado está pegado bueno pues ya lo tengo desprecintado voy a moverlo como todo y vamos a verlo ah tiene un aplicador uy a ver que me cargo el espejo tiene un aplicador tipo gloss así un poquito como dobladito lo veis verdad y la verdad es que eso bien me gusta el color a ver ah un pelín claro pero bien creo que me va a ir menos claro de lo que esperaba mirad quito el espejo creo que sí que me puede ir bien la verdad es que sí lo veía en el envase como más clarito las cosas como son porque este ya sabéis que lo pillé online y bueno online ya tú sabes las cosas a veces pueden ser lo que no parecen bueno pues vamos a probarlo me voy a hacer dos rayitas aquí como suelo hacer siempre de primeras ya me da la sensación de que va a ser bastante bastante cubriente la verdad voy a coger en principio un pincelito y vamos a extenderlo wow cuesta un poco de extender creo que debería haberme puesto primero en un lado y luego en el otro me está dando la risa pero no me hace ninguna gracia que me gasto un dinero con todo esto a ver me estoy dando con la esponjita porque es que veo que está complicada la cosa en serio os lo digo con la esponjita mucho mejor es mate ya nos lo decía tampoco nos han engañado el color la verdad es que creo que me queda perfecto bueno pues tengo que decir que el corrector así de primeras todavía no lo he sellado ni nada ahora iré a ello me parece que lo que os decía tiene muy buena cobertura el color me va perfecto las cosas como son siento que alisa bastante la zona de lo que es la ojera y demás pero lo que siento también es que al difuminarlo y que se ha juntado con la base los parches de la base van a peor de hecho aquí en la frente ahora mientras me estaba terminando de aplicar el corrector me doy cuenta de que también se me está creando un parche y la frente os aseguro que seca no la tengo o sea vaya tela marinera pero bueno el corrector en principio no me disgusta así recién puesto por lo menos no está siendo fatídico la verdad para nada no lo veo mal así que ya veremos voy a ver no se está metiendo en los pliegues nada nada de momento muy bien la verdad bien respiramos y el último producto que tengo son los polvos sueltos como os comenté en el haul han sacado también unos polvos compactos pero según su definición los venden aparte de para sellar la base y demás como a modo de base en polvo por lo cual yo deduzco que debe ser un polvo algo más grueso más cubriente y demás y no me interesaba con respecto a esta base de maquillaje porque ya intuía que iba a ser bastante densa y esas cosas aunque densa no es pero me entendéis que iba a ser cubriente mate y demás y visto lo visto menos mal porque imaginaos esto con encima un polvo grueso y cubriento o sea cartón piedra en fin vamos a abrir estos polvitos bueno os voy contando su definición nos dice NYX que bueno hay seis tonos diferentes dejan un ligero toque de color en la piel y una sensación increíblemente sedosa tienen una fórmula ultra ligera que absorbe los brillos dejando una piel lisa mate pero fresca bueno me gusta la definición pero yo creo que ya fresca tengo un poco la piel por lo que os digo es que no es un repito es que yo no me siento la piel pesada pero es que me miro en el espejo y es dios mío que barbaridad que cantidad de maquillaje y es que ya no es cantidad es como la sensación me entendéis es como el efecto visual porque es que de verdad he tenido que utilizar bastante base de maquillaje porque me iba como gastándose muy deprisa pero no llevo mucha cantidad de maquillaje en el rostro vamos para nada yo creo que de otras bases a lo mejor utilizo menos porque se extienden más y demás pero no no sé no sé de verdad bueno en fin vamos a abrirlo viene tal que así voy a quitarle el precintillo este menos mal que tengo las pizitas a mano porque vamos me han hecho mucha falta una cosa de la que me acabo de dar cuenta a ver por un lado en la tapa en el interior de la tapa viene como una forma la podéis ver como hacia abajo que eso hace que cuando tú cierras el bote los agujeritos queden tapados es decir que aunque tú muevas el bote el polvo no va saliendo por ahí lo malo que no puedes aplicar producto en la tapa para coger con el con el pincel porque claro al tener esta forma te lo dificulta completamente así que lo voy a hacer en la mano bueno voy a primero a sellarme el corrector en uno de los lados del rostro vale que lado utilizo bueno da igual porque en el corrector no llevo primer que tontería es que de repente el tono me parece muy bien muy correcto cogí el tono light medium y en principio me parece bien quizá para la zona de la ojera me guste algo más claro tengo que decirlo pero en inicio como los compré un poco pensando en para todo pues eso bueno pues voy a sellarme la ojera giro el pincel para quitar el exceso y bueno pues sellada no me voy a sellar la otra vale no me la voy a sellar así luego conforme vayan pasando las horas vemos que ha ocurrido y voy a coger un poquito más del polvo me lo pongo aquí en la mano para sellar también esta mitad vale no voy a sellarme el otro lado para ver también el tema de la duración si los polvos han hecho su función he cogido muy poquita cantidad de polvo me parece que el polvo tiene una textura suavísima el polvo si que me está gustando y el tono como os digo quizá para la ojera me gustaría un tonito más claro pero para el rostro me parece perfecto la verdad es que si he acertado definitivamente creo que aplicar el polvo ha sido un acierto en principio tenía cierto miedo porque viendo este acabado tan mate empolvado y demás de la base pensaba que con el polvo iba a ser demasiado y por lo que veo todo lo contrario la ha mejorado un montón o sea me veo todo este lado del rostro que llevo el polvo mucho más alisado y suavizado que este que lo veo fatal o sea es que este es fatal entre el parche y todo no sé qué deciros de verdad pero es fatal o sea pero fatal voy a haceros zoom a ver si se puede notar mirad este es el lado con el polvo que a ver no es la perfección absoluta vamos primero porque yo no tengo la piel perfecta pero y ahí está creándose el parche pero bien pero bueno lo veo como más alisado y este es el lado sin polvo que yo lo veo como más tosco no sé cómo decirlo pero lo veo eso como un poco más tosquillo menos fino una aquí está la piel como más suavizada o al menos y también la zona de la ojera como veis está mucho más suavizada y bueno chiquis son las 13 y 57 vamos las 2 de la tarde ya así que vamos a contar a partir de ahora intentaré haceros un parón dentro de 4 horas para ver cómo ha evolucionado la cosa y luego al final del día otra vez y lo vemos vale yo voy a dejarlo así simplemente me voy a terminar de maquillar bueno chiquis pues ya estoy completamente maquillada me he puesto bueno pues todo contorno coloreto iluminador labial máscara de pestañas todo lo que me faltaba vamos y tengo que deciros que los productos se han aplicado perfectamente bien tanto en el lado que tiene polvos como en el que no yo creo que personalmente han quedado en ambos lados igualmente difuminados y demás quiero decir se han trabajado sin ningún tipo de problema y tengo que deciros también que he aprovechado para hacerme unas fotitos del look ahora cuando he terminado de maquillarme y me parece que el conjunto de los productos de la gama can't stop won't stop de NYX fotografían muy bien tengo que decir que en fotos se ve la piel muchísimo más bonita de lo que yo me la veo en el espejo es la verdad así que bueno os voy a dejar una fotito por aquí para que la veáis y bueno ahora sí nos vemos en unas horas y vamos viendo como evolucionan los productos son las 6 y 5 de la tarde ya hace algo más de 4 horas bueno 4 horas y unos minutillos desde que me he maquillado y así estoy tengo que deciros que no me he retocado nada absolutamente nada ni siquiera el labial con lo cual oye está bastante bien la verdad es que sí y bueno he comido todo a ver me estaba mirando yo ahora para poder deciros como va la base de maquillaje os diría que yo la veo bastante bastante igual a cuando me la he aplicado hace 4 horas el tema parches pues estos de aquí están exactamente igual estos de esta zona tengo que deciros que me he dado cuenta que el parche de aquí de este lado que es el que llevo la prebase hidratante parece que se ha disimulado bastante cosa que me hace pensar que la hidratación de la prebase ha ayudado a que no se reseque y este de aquí lo veo más o menos igual que estaba por aquí me noto también algún parchecillo aquí parece que se me ha ido un poquito la base por aquí y por aquí me ha hecho como un poquito de no sé cómo decirlo de acumulación algo así luego bueno como sabéis yo llevo gafas de vista y me han quedado completamente marcados aquí las bueno no son patillas pero bueno la montura de la gafa y eso está completamente marcado y bueno por aquí por la barbilla también he perdido un poco que puede ser que al limpiarme con servilleta y demás y bueno aquí en la zona del labio también hay alguna pequeña acumulación de posiblemente eso haberme limpiado y esas cosas pero bueno por lo demás en estas cuatro horas pues diría que que está bien en términos generales aunque haya sido alguna pequeña cosa el resultado final así general no lo veo mal para después de cuatro horas tengo que deciros que no no siento que me haya oxidado el tono no lo siento para nada no es nada pesada en el rostro nada o sea la sensación en la piel es de no llevar absolutamente nada pero cuando te miras yo me veo ultra maquillada es por ese efecto tan como mate empolvado que tiene tengo que deciros que como hemos hecho este lado he puesto polvo y en este lado no la verdad es que se pueden hacer tantísimas combinaciones que esto es simplemente una prueba vale y tengo que deciros que indudablemente me quedo con el lado del polvo aunque el lado sin polvo está completamente mate también porque la base es super mate el lado con el polvo como os decía antes está mucho más suavizado me gusta mucho más con respecto al corrector bueno pues me he estado mirando levantándome así el ojillo para ver que tal está y tengo que decir que en el lado con polvo este de aquí se ha metido un pelín el corrector en las arruguitas más marcaditas que tengo aquí pero nada un pelín nada 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 están un pelín marcadas y en cambio en este lado aunque tampoco es una barbaridad están algo más marcadas están algo más marcadas así que podemos decir que el polvo le ayuda pero el corrector no me parece que esté nada mal fijaos que al principio cuando lo he aplicado me ha parecido tan denso y tan entre comillas difícil de aplicar que he pensado que me iba a resecar muchísimo y tengo que decir que para nada la zona se ve muy bonita se ve alisada y eso un poco metido en las arruguitas de este lado pero en este lado aunque también está un poco metido está bastante difuminado y no veo no lo veo nada mal y bueno ya por último vamos a ver qué tal va de transferencia recordamos que la llevamos cuatro horas así que voy a ponerme un pañuelito aquí en la frente no hay transferencia ninguna o sea pero ninguna cero cero la verdad es que la sensación es de no no manchar nada no hay nada no hay nada en las mejillas tampoco absolutamente nada vamos a ver la nariz prácticamente nada mirad solo esto de aquí se ha manchado lo veis ahí como un pequeñita mancha nada y barbilla prácticamente nada tampoco eh transferencia nula podríamos decir completamente nula y como os digo yo veo que no ha no ha oxidado tampoco así que bueno con respecto a la duración veo que los productos sí que efectivamente parece que van a ser de larga duración pero bueno ahora dentro de un ratito comprobamos pues son las 22 y 14 hace ya 8 horas y cuarto que llevo aplicados los productos y bueno me estaba viendo como siempre y tengo que deciros que el aspecto general es bastante bastante bueno o sea se ha mantenido todo bastante bien tengo que decir que tengo la piel completamente mate o prácticamente mate aunque parezca increíble este lado o sea este recordemos de nuevo que era el lado que llevo con la prebase hidratante más polvos y este la prebase mate de la línea can't stop won't stop y sin nada de polvos bueno pues tengo que decir que este lado quizá quizá esté algo menos mate yo creo que a lo mejor se puede apreciar en la frente que esta está completamente mate y aquí hay un ligero pero nada de grasa es que no hay grasa ninguna pero hay un ligero aspecto menos mate pero eso hace que yo le vea un aspecto mucho más natural y me gusta muchísimo más muchísimo más tengo que deciros que en la nariz si que se me ha perdido bastante la base se nota lo de las gafas pero también aquí en el tabique y demás se me ha perdido un poquito la base este parche es horroroso ya el resto de parches siguen exactamente igual que recién aplicada exactamente igual y bueno la barbilla yo creo que está un poquito más deteriorado que cuando me he mirado hace cuatro horas pero por lo demás toda la parte de aquí está perfecta intacta o sea todos los productos que he aplicado están intactos pero intactos y jolín en cuanto a duración a ver supuestamente es hasta 24 horas no la voy a llevar 24 horas de hecho estoy deseando ya desmaquillarme y ponerme el pijama y esas cosas y bueno por aquí se me ha perdido un poquito también a lo mejor porque no se me ha rozado con algo porque por aquí está perfecta bueno en general en general resumen general vamos a hacerlo vale la prebase no me termina de convencer me parece excesivamente densa aunque a su favor tengo que decir que no es nada grasienta no deja esa película un poco grasa que dejan las prebases de este tipo así más asiliconadas y demás así que bueno si tenéis la piel muy 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 grasa quizá os la recomendaría para aplicar en ciertas zonas zonas como a lo mejor el centro y la frente nariz y demás en zonas donde a lo mejor pueda ser que tengáis alguna zona alguna alguna piel un poquito más seca o menos grasa no os la recomiendo vale así que realmente creo que solo lo recomendaría para pieles muy muy grasas la base un poco lo mismo a ver a mí ahora al final del todo digamos que este lado es decir con una prebase hidratante no me disgusta del todo pero siento que se ve la piel demasiado maquillada creo que ese es el único problema que le veo porque cobertura es buenísima la duración ya estamos viendo que buenísima también pero el acabado es tan empolvadillo tan no sé es como me gustaría que tuviera un acabado algo más natural así que no digo que horror tal pero me gustaría que quedara mejor y por supuesto está clarísimo que es para pieles yo diría de mixtas a muy grasas que no tengan nada o sea que no tengan ni una zona un poco seca vamos deshidratadas ni de broma que no tengan nada o sea con respecto a manchas y eso sin problema me refiero a nada con respecto a zonas resecas y demás porque lo marca todo los poros si que es verdad que como habéis visto como os he dicho con la prebase hidratante y con los polvos ha quedado genial así que tema poros no siento que remarque en exceso aunque recién puesta si que me ha dado mucho la sensación por aquí pero no siento que los remarque en super exceso así que bueno creo que es una base un poco demasiado especial vale probaré mezclándola con alguna base más ligera algo más hidratante y demás también para ver si combinándola puedo sacarle algo más de partido pero pero eso no me termina de convencerla veo demasiado mazacote a la vista sin sentir nada pesada la piel es un efecto un poco extraño porque yo tengo bases que son mucho más pesadas en la piel pero el efecto es completamente natural y esta al revés no se siente nada pesada pero el efecto a la vista es demasiado maquillaje por lo demás bueno no ha oscurecido yo no siento que haya que haya oxidado a lo mejor ya después de tantas horas se nota alguna diferencia pero así al menos con el espejo y demás no noto para nada corte ni nada por el estilo así que bien con respecto a la fotografía bien también y no sé es un poco especial vale me quedo así en un no me termina de enamorar ni de tampoco odiar tiene cosas malas tiene cosas buenas así que bueno hay un poco ahí el corrector tengo que deciros que el corrector me ha gustado bastante bastante ahora después de las 8 horas pues se ha metido un poquito más pero vamos está prácticamente igual que estaba cuando os lo he enseñado a las 4 horas ahora sí siento quizá un poquito más de diferencia del lado matificado con polvos al bueno sellado con polvos al lado que no está sellado como que en el que no está sellado se han marcado todavía un poquito más las arrugas pero pero está muy muy bien de verdad me parece que la duración es muy buena la cobertura es muy buena el tono me va ideal cubre muy bien deja la zona muy bien me ha gustado me ha gustado mucho corrector en principio para la zona de ojera para una ojera como la mía muy recomendable de verdad muy recomendable y los polvos creo que son lo más recomendable de todo o sea con diferencia porque ya veis que la base tiene un efecto empolvado y añadir polvo polvo parecería demasiado polvo y ha sido añadirlo y quedar muchísimo mejor así que estos polvos tienen una pinta estupendísima para el rostro me han encantado para la zona de la ojera ya veis que lo ha sellado súper súper bien también lo único es que el tono quizá para la zona de la ojera me guste un pelín más clarito pero nada un pelín de nada pero para el rostro me van perfectos el tacto es suavísimo la calidad es buenísima con poquita cantidad es más que suficiente y los polvos los recomiendo muchísimo 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 bueno tema transferencia que ya se me olvidaba después de estas ocho horas he cogido un pañuelito limpio a ver en la frente nada cero patatero nada nariz imagino que a lo mejor sí un poquito pero vamos nada del otro mundo no sé si se podrá apreciar y mejillas por el otro lado nada nada no transfiere nada de nada solo en la nariz que es la zona donde más se me ha perdido porque también es la zona que me genera más grasa y bueno chiquis hasta aquí el vídeo de hoy probando los productos de la línea Can't Stop Won't Stop de NYX que tengo espero que os haya gustado que hayáis pasado un buen ratito que no se os haya hecho excesivamente largo y sobre todo que os haya servido para conocer mi opinión mi experiencia con estos productos y así valorar si queréis comprar alguno de ellos todos o ninguno para que vosotros podáis decidir libremente contadme abajo en los comentarios que os ha parecido el vídeo si tenéis alguno de estos productos cuál es vuestra opinión qué tipo de piel tenéis y qué tal os ha funcionado será genial saberlo y así tener más información que entre todos hagamos este vídeo más completo bueno como siempre contadme lo que queráis abajo en la cajita de info como siempre también vais a tener los productos utilizados mis links a redes sociales para seguirme si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo la tenéis así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis y de dejarme vuestra valoración del vídeo ¿vale? muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas requete muchísimas gracias de verdad de corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao 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 chao